¿Qué es el pensamiento computacional que ya tiene más que ver con el curso? La primera, como habéis visto, era sobre todo una motivación de uno de los motivos por los que yo creo que el pensamiento computacional, la programación y todas estas cosas son conocimientos básicos y es para poder tomar decisiones informadas sobre la sociedad en la que vivimos, que como veréis es una parte del razonamiento detrás del pensamiento computacional. Daros cuenta que aquí hay muchas facetas de por qué el pensamiento computacional o el pensamiento informático es importante y hay muchas que son muy prácticas simplemente porque la gente va a vivir en una sociedad donde va a tener que trabajar con ordenadores entonces convenga que sepa trabajar con ordenadores y esa es una parte de esa realidad y es muy importante. Hay otra que es la que os he tratado de comentar antes, para entender esa sociedad van a tener que entender también cómo funcionan los ordenadores y las TIC en general y va a ser fundamental que lo entiendan y que lo entiendan con un nivel de detalle alto para que puedan cuestionarlo. Entonces no es simplemente decir si aquí hay un ordenador que hace tales cosas, tengo que entender por ejemplo que se podrían hacer de otra manera y cuando tengo una discusión social tengo que poder poner argumentos tecnológicos y explicar cómo las cosas podrían o no podrían ser, porque si no estoy completamente perdido y la discusión se convierte en una discusión técnica, siendo que en realidad no es técnica sino que afecta a mi día a día. Por lo tanto, como veremos adentro un poco esto es uno de los motivos para considerar que el pensamiento computacional es uno de los conocimientos básicos, no uno conveniente, ni interesante, ni práctico sino básicos para nuestra sociedad y no solo por el punto de vista práctico. De hecho el punto de vista práctico sea quizás el menos importante porque por otro lado es el más atendido, pero el otro, el que nos hace ciudadanos libres por decirlo de alguna manera, es desde mi punto de vista el más fundamental. Bueno, vamos a empezar repasando los fundamentos. Entonces cuando uno habla de enseñanzas fundamentales pues siempre habla de las habilidades funcionales básicas que son lo que en inglés llaman el LEA, la lectura o la lectoescritura y la aritmética, las matemáticas básicas. Hace muchos años se consideró que cuando empezamos a enseñar a los niños pues son las primeras cosas que tienen que aprender por varios motivos. Primero porque son interesantes por sí mismas, por supuesto pero sobre todo porque son posibilitadoras de otras cosas. Por ejemplo, nos permiten acceder al conocimiento. Con esos conocimientos podemos acceder a mucho otro conocimiento. La lectoescritura nos permite manejar cualquier tipo de material escrito y producir yo mismo materiales escritos también que es muy importante para poderme expresar y la aritmética me permite razonar sobre el mundo de una forma nueva que de repente empiezo a descubrir poco a poco y la combinación de las dos pues me abre una ventana completamente nueva al conocimiento y puedo hacer cosas que antes no podía hacer y puedo acceder a muchos tipos de conocimiento que antes no podía acceder. También puedo participar socialmente, puedo comprar y saber que me están dando las vueltas bien pero puedo también tener una discusión informada o razonablemente informada con el banco que me está dando una hipoteca porque conozco las cuentas básicas y puedo entender lo que me están diciendo y puedo echar las cuentas yo si quiero. Y puedo escribir y puedo leer. Y por último, puedo combinar todo esto en habilidades mucho más complejas y de hecho el resto de la educación no deja de ser básicamente combinar esto en habilidades más complejas y utilizarlas para manejar cosas más y más complejas. Bueno, primero nos cuenta que algunas de estas cosas con respecto, por ejemplo, de la importancia de la lectoescritura están cambiando poco a poco. Por ejemplo, cada vez el lenguaje es más visual y hoy día los alumnos, nuestros alumnos, aprenden mucho en vídeos, por ejemplo, no leyendo. Eso simplemente quiere decir que el medio está cambiando y que probablemente tenemos que incluir el multimedia como una parte de la forma de expresarse. Tanto para entenderlo como para producirlo. Porque hoy día, si quieres al menos transmitir cierto tipo de conocimientos, tienes que hacerlo en vídeo. Si no, el público al que vas no lo va a ver. Y además tienes que hacerlo en vídeo de una cierta manera porque el vídeo tiene su propio lenguaje. Igual que cuesta mucho escribir en plan juntar letras y eso solo es el principio del camino porque luego hay que aprender a escribir de verdad y transmitir conocimiento escribiendo, el vídeo es igual. Producir un vídeo es una cosa. Utilizar el vídeo como lenguaje para transmitir una idea es otra cosa completamente diferente. Y que no es una habilidad que en general tampoco estemos enseñando. Pero bueno, solo un ejemplo como conviene que entendamos la lectoescritura en un sentido amplio. Y las matemáticas pasa algo parecido. Las matemáticas con calculadora son radicalmente diferentes también. Pero sigue estando la idea de matemáticas o de aritmética ahí detrás. Bueno, la idea es que todas estas cosas nos permiten acceder a mucha información, muchas posibilidades de expresión, resolver problemas de forma independiente y poder discutir con la gente de forma informada en general. Y muchas tecnologías potenciaron todo esto. Por ejemplo, la imprenta, el correo, el abaco hace mucho tiempo, la calculadora después, potenciaron todos estos conocimientos. De forma que había una barrera clarísima entre quien sabía leer, escribir y las cuatro reglas básicas y quien no lo sabía. Y por eso el gran esfuerzo alfabetizador del siglo XIX y siglo XX ha sido conseguir que la gente deje de ser analfabeto y que básicamente aprenda estas cosas. Repito, no solamente por las cuestiones prácticas que tiene, sino porque eso les permitía ser ciudadanos que participen en la sociedad a todos los efectos. Y sin eso es muy difícil, por ejemplo, a las instituciones democráticas. Porque es muy difícil simplemente transmitir una idea a la gente para que te pueda votar o no votar, por ejemplo. Pero en realidad, las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permiten muchas cosas que son nuevas y que si no las controlas, si no las conoces, si no las dominas, no puedes acceder a ellas. Por ejemplo, te permiten realizar cualquier cosa que haga un programa, porque lo va a hacer el programa, no tú. Y daros cuenta de que cuando manejamos información, manejar programas es básico. Nuestra generación todavía no está muy acostumbrada a eso. Y desgraciadamente, la que viene detrás se está acostumbrando muy lentamente. Pero hay muchas tareas, sobre todo tareas completamente tediosas, que puedes dejar que un programa las haga. Y alguien piensa, es que van a programar ahí en Python, no sé qué. Muchas veces es una hoja de cálculo con tres macros, qué hace, no sé qué. O sea, no tiene por qué ser. Depende del ámbito en el que estés trabajando y del tipo de cosas que quieras hacer. Pero hay muchas veces que hay tareas que hace unos meses, años, eran muy complicadas. Y hoy día, si tienes unos conocimientos relativamente básicos, pues puedes hacer. Y eso, de repente, te da un poder que antes no tenías. Y te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Por ejemplo, el simple hecho de manejar bien una hoja de cálculo, probablemente quiere decir que puedes razonar sobre si te conviene una hipoteca con más o con menos interés. Porque puedes ponerte a jugar con los números ahí y demás. Y es un conocimiento muy básico. En realidad, si lo sabes hacer, te ha llevado a lo mejor media hora adquirirlo y de repente te permite hacer ese tipo de cosas. Y es un pequeño ejemplo de las cosas que podemos hacer. Claro, porque es que los programas pueden hacer muchas cosas. Y cada vez tenemos los programas conectados con cosas físicas, que nos permiten hacer cosas físicas, además. Y de repente los programas pueden hacer cosas en el mundo real. Y cada vez va a pasar más así en el futuro. Además, por ahora al menos, podemos instalar los programas que queramos. Podemos construir los programas, o podemos contratar a la gente que nos los haga, o podemos comprarlos, o podemos compartirlos, o podemos combinar programas. Todas esas capacidades nos las dan, o las tenemos, suponiendo que sepamos unas pocas cosas mínimas. O no tan mínimas, pero no muy diferentes de leer y escribir. Son las habilidades básicas de las que se habla en el pensamiento computacional. De las cuales una parte es programar. Otras son otras cosas. Y daros cuenta que aquí no estoy hablando necesariamente ni siquiera de programar en el sentido clásico, en el sentido que programaría un ingenio informático, por ejemplo. Sino simplemente interactuar con el ordenador en formas en las que yo pueda trabajar con el ordenador para que haga lo que yo necesito. Que no es tampoco simplemente coger el programa tal y como me lo han dado, sino es ser creativo con el ordenador.